La luna La luna Dijo la luna Ya pasa por Sevilla Dijo la luna Ya pasa por Sevilla Dijo la luna Dijo la luna Como me gustaría Proba fortuna Como me gustaría Proba fortuna Con un torero Que fuera a Sevillano Con un torero Que fuera a Sevillano De cuerpo quiero La luna La luna En el rocío Dijo a Lucero Dijo a Lucero La luna Si no quieres caballo, ya no te quiero, quiero un marido que me monta caballo, quiero un marido que me monta caballo y en el rocío. Cuando salió la luna de Andalucía, Andalucía. Cuando salió la luna de Andalucía, Andalucía.